¿Qué le pasa al PSOE? Que está hecho polvo. ¿Quién es Madina, por ejemplo? Sé que pertenece al PSOE, pero... ¿Y el golpe de estado este último que ha habido, qué le ha parecido? ¿Pedestado o qué golpe de estado? El PSOE me refiero. ¿Qué le pasa al PSOE que está loco, perdido? Está loco, perdido, que no sabe lo que quiere. ¿Qué lío tienen ahí, no? Que no quieren que entre los nuevos, la gente joven, que arreglen que esté el país. ¿Usted está a favor de la abstención o no? ¿Usted es abstemio? No, no, no. ¿Usted está a favor del no a Rajoy? Del no a Rajoy. Normal, ¿no? Es partido de izquierdas, ¿no? Claro. ¿Usted les votaría al PSOE? ¿Ahora mismo? No. ¿No? ¿Pero ustedes de izquierdas? Sí. ¿Votaría Podemos? Tampoco. ¿A quién votaría entonces? Yo creo que en Navidades me voy a comer el pavo. ¿Qué le pasa al PSOE? Al PSOE, que está hecho polvo por todos lados. Madina, ¿quién es Madina? ¿Eh? Antonio Hernando, Madina, ¿quiénes son esos? No lo conoce ni su padre a esa gente. Al PSOE le pasa lo de todos, que no hablan de lo que tienen que hablar. ¿Por qué no hablan un poquitín de todo el dinero que se da a las comunidades, a los sindicatos, a los partidos, a la iglesia, a los toros, al fútbol? ¿Por qué no hablan de ese dinero? ¿Por qué no? ¿Qué le pasa al PSOE? Yo qué sé. ¿Cómo puedo saberlo yo? Con lo que era el PSOE. Exactamente. Uf, que está vendido. Está como fundido, pero es que no me extraña, porque por todas las partes le dan golpes. Pobre Pedro, ¿no? ¿Usted era de Pedro? A mí me gusta Pedro, sí. ¿Y Felipe? ¿Qué hace Felipe? Felipe lo que hace es enguarrar, porque ya no es lo que era antes. Felipe es que no sabe que existen residencias. ¿Usted les votaría al PSOE? Yo no. ¿Les ha votado alguna vez? Hace muchos años, pero ya no. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Pues no lo sé. ¿Estás enamorado, no? Sí, por supuesto. Venga. Gracias. ¿Qué diagnóstico haría de un partido tan legendario como el PSOE? Pues que está a punto de desaparecer. ¿Se está descomponiendo? Sí. ¿Se confirma, no? Sí. ¿Usted ha tenido alguna crisis como la del PSOE o no? No, hasta ahora no. Yo las crisis que tengo son interiores. Son de tripa, de esto, de lo otro, pero vamos, de la cabeza más difícil. ¿Cómo se sale de una crisis así? Pues haciendo las cosas bien. ¿Usted ha sufrido alguna crisis así como la del PSOE en su vida? Pues sí, cuando tuvo un cáncer. ¿Y qué hizo? Pues pensar que era impositivo y luchar para adelante. Pensar que quería salir para adelante. ¿Pero no tenía usted un Felipe por medio, no? No, no tenía, no. ¿Y Madina? ¿Sabes quién es Madina? Si la conozco, me lo quiero conocer. No me gusta. Porque se abstiene mucho él, ¿no? Es un político que no me gusta. ¿Usted se abstendría o le diría no a Rajoy? No a Rajoy. No a Rajoy. Gracias.